Al contribuir con su donativo, el gobernador Rodrigo Benínez de la Cruz, acompañado de su equipo de trabajo, dio arranque oficial a la colecta nacional de la Cruz Roja en Nuevo León. En Palacio de Cantera, bajo el lema Cada Moneda Cuenta. Cuando hay ayuda y hay esperanza, el mandatario estatal exhortó a los nuevolioneses a colaborar con la noble institución que por medio ofrece un servicio cada 14 minutos. A todos los compañeros de los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, vamos a continuar un momento más con la colecta aquí de todo mi gabinete, espero que también a algunos compañeros de la fuente de los medios de comunicación se animen a hacer su donativo. Bueno, ya no hemos hecho tradición en otras ocasiones. La verdad es que nos da mucho gusto como gobierno del Estado impulsar esta noble causa, lo hacemos, como ya lo mencioné, de forma anual. Todos los años llevamos a cabo este esfuerzo. Debo decirles que el apoyo que el gobierno ha estado dando ha resultado de mucho beneficio para esta institución, muchas veces también la necesidad en los llanos. Y siempre el objetivo es ir creciendo. Hemos inaugurado una nueva modalidad que es que además de que el gobierno participe y los funcionarios del gobierno haya una dependencia que sea, que cumpla como padrino, madrina, en este caso de la Cruz Roja. Y es el titular de la dependencia que se encarga precisamente de estar moviendo dentro del gobierno voluntades para que haya una mayor participación de la gente, de la gente y de los servidores públicos. En este caso la dependencia será la Secretaría de Desarrollo Económico, por el caso de Rolando. Le toca a él el compromiso, junto con un servidor por supuesto, mi esposa Greta, de estar impulsando esto hacia el exterior del gobierno. Y el compromiso es cada año salir más alto de lo que el año anterior salimos. Y lo hacemos convencidos. Ya ahora lo hizo hace un momento. Es un mercado muy noble.